Hola chicos bienvenidos a mi canal, hoy vamos a reparar una pieza, es de una boutique, vino con un defecto, el arito que tiene en esta parte de aquí, viene dañado, esta quebrado miren, entonces vamos a cambiarlo por uno nuevo, para esto voy a tener que descoser para poderlo poner como estaba, en esta parte de aquí hay que descoser, ponerlo y volver a coser, para que quede como, como esta acá originalmente, estos aritos los encontré en Parisina, de aquí de Chihuahua, están marcados como accesorios para brasier, los había comprado ya hace tiempo y miren, ya los estamos usando, bueno este ya va a la basura, y vamos a trabajar, en poner el aro, aquí ya lo descosí, voy a colocar el aro, aquí ya está listo para coser, ahora vamos a descoser el otro lado, para ahora, que esto quede aquí adentro, aquí ya tengo descosido, y ya lo voy a coser, para que ya nos quede terminado este trabajo, y bien chicos, ya quedó terminada la pieza, no nos tardamos tanto en repararla, pero, ya está, ya quedó, entonces les recomiendo, comprar de estos accesorios, ahí en Parisina, para que cuando se presente, este tipo de situaciones, pues ya tengan el material, para arreglarlo, yo casi siempre compro, que los botoncitos, que los brochecitos, y, ya termina uno por usarlos, bueno chicos, hasta pronto, bye, y, y,